Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, la agenda cultural, de la mano de Cultural Albacete. Vamos ya, vamos ya, señores, con la agenda cultural. Jesús Rodenas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, María. Aquí calentitos dentro de la radio, porque afuera hace fresquito. Fuera frío, pero aquí te acogemos, vamos, con abrazos y con calor. Oye, ¿y calentita está la agenda cultural? Cuéntanos, mucha actividad. Pues sí, está calentita y acogedora. Y vamos a comenzar este miércoles 8 de noviembre, ya que a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Albacete, en el marco del Festival de Illas de Albacete 2023. El conocido pianista Moisés P. Sánchez, acompañado por un saxo menor, un contrabajo y una batería, pues nos presentará su último álbum, titulado Dedication II. Y comentar que este espectáculo, pues mezclará el flamenco a piano con el jazz. Oh, qué chulo. Ofreciendo un... Uy, flamenco, piano y jazz. Vamos, combinación perfecta. Sí, desde luego que sí. Este festival de jazz trae bastantes curiosidades aquí a Albacete. Ya, mañana jueves 9 de noviembre, también a las 8 de la tarde, en este caso en el Teatro de la Paz, cambiamos de tercio, como se diría en el argot taurino, ¿no? Porque disfrutaremos del drama Hay Carmela, que contará la historia de una representación teatral que tiene lugar en Belchite durante la Guerra Civil Española en marzo de 1938. Esta obra está dirigida por José Carlos Plaza y se trata de una adaptación realizada por las compañías Producciones Farous y Pentaciones Espectáculos. También en el Teatro Circo, a partir de mañana y durante toda esta semana, llegará el gran circo acrobático de China. Y bueno, comentar que este circo llega de la mano de la compañía Human Acrobatic Art Theater y nos sumergirá por completo en el mundo de la magia y la fantasía de la mano del aventurero niño soñador. Se representará, como he comentado, durante toda esta semana, mañana jueves y el viernes 10 a las 8 de la tarde, el sábado 11 a las 7 de la tarde y el domingo 12 a las 6 de la tarde. También añadir que contará con más de 30 artistas acrobáticos en escena y la mayoría son medallistas olímpicos y mezclarán las acrobacias con las coreografías a ritmo de música oriental, trajes coloridos, luces y, en fin, un circo idóneo para toda la familia, especialmente para los niños y, bueno, para todos los públicos. Qué bien, qué maravilla, pues sí. Bueno, ya este viernes 10, también a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Albacete, continuando con el Festival de Jazz, tendrá lugar la actuación del quinteto de jazz Elia BR, que mezclará, pues fusionará el jazz vocal y las canciones celtas. Y el Festival de Jazz, estos días, qué bien. Sí, el Festival de Jazz que, si no me equivoco, terminará esta semana, pero que... Que va a dar, va a dar, va a dar. Va a dar bastante de sí. Sí, 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 me gusta. Y, bueno, continuamos con Cultural Albacete, ya que este domingo 12, también a las 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Albacete, terminando el Festival de Jazz, tendrá lugar el concierto de la Big Band Regional de Jazz, que abría el colectivo, que nos interpretará y nos realizará el espectáculo titulado Sing That Swing, es decir, canta este swing, en el que tocarán canciones de Frank Sinatra. Vale, hombre, uno de los grandes. Exactamente, uno de los grandes del swing. Y versionarán canciones del pop y rock que todos conocemos, adaptadas al jazz. Qué bien. Y ya para finalizar Cultural Albacete, este martes a las 8 de la tarde, en el Teatro Circo, la Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha y el violinista internacional Kirill Troushov, realizarán el espectáculo Stralivarius, la magia de Kirill Troushov y grandes oberturas. Interpretarán el concierto para violín en mi menor, Opus 64, de Mendelssohn, del conocido compositor, y algunas piezas y oberturas, y piezas más conocidas de la música clásica. Muy bien. Y a comentar el resto de eventos, lo que nos dé tiempo, este miércoles, esta noche a las 9 de la noche, en el Gran Teatro de Villarrobledo, el grupo de teatro Pecata Minuta, del Instituto Octavio Cuartero de la localidad, interpretará la obra de fábula, en el que a través de las fábulas de eso, con un tono mordaz, nos hará reflexionar sobre los problemas a los que nos enfrentamos y a los que se enfrentan los jóvenes y adolescentes en nuestros días. Qué bien. Villarrobledo suele tener mucha agenda, ¿eh? Exacto. Suele tener bastante cultura, además que tiene un gran teatro que yo estuve el año pasado, bastante enorme, ¿no? Qué bien. Y ya este sábado 11 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Municipal de Casas Ibañez, a través de cuatro actores tendrá lugar, se representará la comedia, que difícil es, que nos mostrará lo bello y lo hermoso y lo difícil que es vivir, y lo que es la vida, ¿no? Qué bellos vivir, desde luego que sí, la vida en general. Y el viernes 10 tenemos el desfile con entrada gratuita de Ave Fashion en la Plaza del Altozano. Es abierto para todo el público, así que quien quiera puede ir. Perfecto, ahí estaremos. Bueno, Jesús, no te muevas, que vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar las noticias de España y el mundo, enseguida volvemos y lo vamos a hacer para hablar de trastornos alimenticios y de hacer una ruta por Castilla-La Mancha. Así que sé que te gusta, quédate y enseguida volvemos. Hasta ahora.